Tormenta política ante el llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe Al exmandatario López denegada la preclusión de su caso por presunta manipulación de testigos y fraude procesada. El expresidente Álvaro Uribe Vélez era llamado a juicio el viernes 6 de octubre de 2023, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá no aceptara la preclusión en su proceso por presunta manipulación de testigos y fraude procesada. Uribe Vélez está citado a las 2 de la tarde a la audiencia en donde el tribunal ratificara la decisión del juzgado 41 penal de conocimiento de no precluir el proceso. El hecho inédito en la historia reciente del país, el mismo Álvaro Uribe Vélez no dudó en dejar su primera impresión en la red social X diciendo Otra información equivocada, nuestro gobierno no pagaba a los informantes. Las recompensas eran excepcionales, como ubicación de reyes en Ecuador o captura de grande en Venezuela. También se autorizaron recompensas preventivas para evitar asesinatos de maestros o trabajadores. Otros dirigentes políticos reaccionaron. El abogado Miguel Ángel de Río, uno de los protagonistas de varios procesos penales de connotación nacional y que actuó en representación de Deyanira Gómez, víctima en este caso, se limitó a escribir en su cuenta de X. Uribe debe ir a juicio. Por su parte, el expresidente Iván Duque mostró su solidaridad con Uribe Vélez señalando Álvaro Uribe ha luchado por nuestro país toda su vida. Es lamentable que no haya procedido una preclusión solicitada por la Fiscalía luego de un exhaustivo proceso de investigación donde ha sobresalido su inocencia. Solidaridad con él y su familia. La honorabilidad y la verdad triunfarán. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se mostró asombrada por esta decisión. Increíble, qué parcialidad. No hay presunción de inocencia. La candidata a la gobernación de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez, calificó de sospechosa la decisión del Tribunal Superior de Bogotá y también mostró su apoyo al expresidente. Una decisión muy sospechosa por el momento electoral. A sólo 24 días de las elecciones llamarán a juicio al día del Centro Democrático. La alternativa más real al gobierno de Gustavo Petro. Su nonosa milana. No da más energía para seguir adelante. Fuerza, presidente Uribe. En ese mismo sentido, se refirió la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cajal. De probable coincidencia, llamará a juicio al expresidente Álvaro Uribe, faltando un mes para las elecciones. El también senador de la derecha, Miguel Uribe Turbay, arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro, manifestando que se configuró una estrategia de difamación y calumnia contra Uribe Vélez. El presidente Álvaro Uribe ha dedicado toda su vida a trabajar con nuestro país, y siempre dentro de la legalidad. Lamento que haya sido negada la solicitud de preclusión solicitada por la Fiscalía, antes de su evidente inocencia. Quien conoce los detalles del caso rápidamente concluye lo mismo. Quienes hoy gobiernan montaron una estrategia de difamación y calumnia en contra del presidente Uribe. Sin embargo, su inocencia y honorabilidad siempre han triunfado. Así volverá a ser solidaria con él y su familia. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, celebró la noticia al llamado a juicio de Álvaro Uribe Vélez. El tiempo en la impunidad en Colombia está llegando a su fin. Álvaro Uribe Vélez será juicio. ¡Qué gran noticia! Esto merece un mate. El candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, señaló Uribe a juicio. 6.402 motiva para celebrar, pero no canta en victoria. Santiago Uribe, su hermano, está juzgado hace dos años y la justicia tiene frenado el paño. Pero algo es algo. Una luz de esperanza para que brille la verdad. Con un mensaje de aliento, la ex vicepresidente Marta Lucía Ramírez le expresó a Uribe Vélez. Presidente, ojalá sea información equivocada. Lo que tuvimos la oportunidad de verlo trabajar sin descanso por la seguridad y la protección de la vida de todos los colombianos. Sabemos de su convicción inquebrantable de respetar la ley. Dios está con usted y con la justicia. El excandidato al Senado de la República y político de Movimiento de Salvación Nacional, José Miguel Santamaría Uribe, salió en defensa del expresidente Uribe. Hashtag, lo creo en Uribe. Lo que está pasando con Álvaro Uribe es infame. Quieren someterlo a punta de infurias. Desde el colectivo de abogados y abogadas, José Alvear Restrepo mostraron preocupación ante la filtración de este tipo de decisiones, como la del Tribunal Superior de Bogotá contra el ex senador Uribe por fraude procesal y soborno a testigos. Nos preocupan estas filtraciones. De ser cierto, procede a la Fiscalía. El escrito de acusación robusto conforme a pruebas, tal y como fue lo de la Corte Suprema de Justicia que definió la situación jurídica del ex senador Reinald Villalba, abogado de víctimas de Iván Cepeda, dijo el colectivo en su cuenta de X. En el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía General de la Nación tendrá un plazo determinado por el Tribunal Superior de Bogotá para erradicar el documento de acusación contra el exmandatario. Lo anterior, una vez los magistrados emitan el fallo decisorio. A la audiencia están convocados tanto Álvaro Uribe Vélez como sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana. También acudirán el senador Iván Cepeda Castro, el exfiscal general Eduardo Montalegre, el exfiscal general Jorge Fernando Perdón Motores y Eyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, quienes fueron abalados como víctimas dentro del caso.